¡Límites y linderos! Este es el lindero para nuestra vida. Tu palabra, Dios, es lámpara para mí y lumbrera a mi camino. ¿Y qué tipo de límite podríamos poner? Bueno, hagamos algunas cosas prácticas. Si está estresado, querrá aprender la causa y hacer cambios. Los linderos y límites son como una cerca, mantienen lo indeseado fuera. Como les he dicho en varias ocasiones, si tiene una cerca, el perro del vecino no puede hacer del baño en el patio suyo. ¿Será que su boca dice sí cuando el corazón dice no? Si se están aprovechando de usted, ¿puede ser que sea su culpa? ¿Está preparado para hacer un cambio? ¿Es amable el no ayudar a alguien? Bueno, yo no sé, Joyce, mira, Lucas 6.30. Dale a cualquiera que le bendiga a usted y a todos los que tengan necesidad y al que tome sus pies de usted, no demande que se los regresen. ¡Wow! ¿Todo el que me pida le tengo que dar? Bueno, veamos segunda de Tesalonicense 3.10 también. Pues mientras estuvimos con ustedes, les dimos esta regla y cargo que el que no quiere trabajar, que no coma. ¡Wow! Se nos olvidó esto en nuestra sociedad. Y escuche, hay una diferencia entre no poder trabajar y no querer. Si alguien no puede, si verdaderamente dan con la descripción de alguien que es pobre de acuerdo con la Biblia, les tenemos que ayudar en todo. Es nuestro trabajo como creyentes en Cristo Jesús. Como sea que comience cualquier relación, es mejor asegurarse que comience sabiamente. Porque lo que comience a darle a alguien al comienzo es lo que esperan que usted les dé después. Le puede dar a alguien un privilegio que se convierte en una expectativa en un año. Y tiene que tener sus límites. No deje que la gente le hable como que usted es basura. Establezcales. Mira, si quieres comunicarte conmigo, espero que te comuniques conmigo apropiadamente. Y si alguien no le respeta, entonces no tenga una relación con ellos. Amén. Y yo no le digo, ¿verdad?, que si tiene un problema en el matrimonio y su esposo no le respeta, que vaya a la casa y diga, Joyce dijo que me puedo divorciar. No es lo que digo. Tengo que cubrirme, porque no es lo que estoy diciendo y usted lo sabe. Pero sí digo que si no me vas a hablar respetuosamente, no me hables. Porque usted tiene dignidad y valor. Usted es valioso a Dios. Y usted tiene que respetarse a sí mismo y tiene que hacer que los demás le respeten también. No deje que la gente le use y le abuse y tomen ventaja de usted y le traten como la tierra. Usted empiece a respetarse y ponga unos límites en su vida y no deje que la gente le empuje por ahí. Y un punto final. Si la única forma en que alguien será su amigo es si siempre oye en sí de parte suya, entonces no son un amigo para nada. Y mejor es que se dé cuenta quiénes son sus verdaderos amigos y quiénes no lo son, porque la gente que realmente le ama respetarán su no. Van a querer que usted siga el Espíritu Santo. Y si usted le dice a alguien, lo siento, pero no creo que es lo que debo hacer. Quizás deben decir, está muy bien, sigue tu corazón. Pero no deje que otra persona le diga lo que Dios le está diciendo. Y repito, nunca deje que otra persona le diga lo que Dios le está diciendo a usted. Dele a Dios un buen aplauso. Amén. Yo quisiera poder silbar, pero no puedo. Estemos de pie y voy a orar por ustedes. Muy bien, levanten sus manos. Señor, recibimos tu palabra hoy y te damos gracias por ella. Ayúdanos Dios a seguir el liderato del Espíritu Santo para que no vivamos sobrecargados todo el tiempo. Tú nunca nos darás más para cargar de lo que podemos soportar con una buena actitud y paz. Gracias, Señor, por mostrarnos lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Y oro por cualquiera que esté haciendo lo incorrecto, que estén dispuestos a cambiar lo que sea que tú les guíes a cambiar. Padre, yo declaro sobre estas personas que van a no solo oír este mensaje, sino recibirlo y va a obrar en sus vidas. Y van a ser diferentes en unos cuantos meses de lo que son ahora. Las cosas van a cambiar para ellos y van a tener esa paz que sobrepasa el entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Les amo. Dios les bendiga.